Vivimos en democracia, tenemos libertad de tránsito, ¿qué cree que esperamos? Entienda entonces lo que le cae a los ciudadanos. La calle no está cerrada, no hay un decreto de cerro de la calle. Ustedes no nos pueden prohibir pasar por la calle, no pueden. No pueden. Y si yo paso, no me pueden detener. Y si me detienen, se van a ir de querella. Y descártalo. Y usted tampoco puede andar, tampoco amenazando con que va a detener, porque no tiene facultad alguna para eso. Pero ¿quién crees que el cartón es en que está? Por favor. Estamos en democracia. Estamos en democracia, estamos en un cobrir es feo. Vaya a hacer cobrir es feo, no estamos haciendo nada malo, estamos haciendo ejercicio democrático. No es correcto, no es correcto. Claro, porque su gente no puede demorar media hora. No es correcto, no es correcto. No hay problema. No hay problema, no estamos haciendo nuestro trabajo. Acabamos de tener una reunión. No es necesario. Esta calle es mi calle. Con todo el derecho a mi. De hecho ni siquiera debieran estar esa red. Ni siquiera debieran estar esa red. Pero no lo podemos... ¿Por qué no nos dejan pasar? Si los protocolos tienen que ser de acuerdo a la ley. Si usted no nos puede poner un protocolo, porque a lo mejor, fíjese que va y nos pone un protocolo del régimen nazi. Eso es fantástico. No impusieron un protocolo y listo. ¿De dónde sacan eso? Ya. Hay que avanzar. Y ustedes pensan que también que no decimos la orden porque la esperamos. No puedo. 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 No puedo.